Varios accidentes en las ferias itinerantes de la Ciudad de México. Ante esta situación, autoridades y trabajadores ya implementan medidas de seguridad para beneficios de quienes los visitan. Durante cuatro generaciones, la familia de Arturo se ha dedicado a trabajar en ferias para montar los juegos, toman cursos de protección civil y revisan continuamente su estado. Checamos todo el tipo de tornillería, que no esté barrido, que todos los juegos queden completamente bien apretados. Tenemos mantas alusivas para cuando ya está el juego en funcionamiento, la gente sepa cómo utilizar el juego. En los últimos años ha habido varios accidentes en ferias y juegos mecánicos. El 28 de septiembre de 2019, el juego quimera de la feria de Chapultepec se descarriló. Dos jóvenes murieron. Esto provocó el cierre definitivo de la feria. El 26 de diciembre de 2021, un juego descarriló en una feria de la Alcaldía Cuauhtémoc. Cinco personas resultaron heridas. Y el 17 de julio de este año, un joven murió en una feria de la Alcaldía Venustiano Carranza, tras salir disparado de un juego mecánico. La Ciudad de México cuenta con una normativa para garantizar la seguridad en las ferias y juegos mecánicos. Las alcaldías son las encargadas de cumplirla. No puede operar los menores de edad, personas bajo el flujo de alcohol o drogas, y tienen que tener sus áreas de seguridad perfectamente delimitadas, deben contar con extintores, deben capacitarse. Para evitar accidentes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil brinda capacitación a los operadores de juegos mecánicos. El Congreso de la Ciudad de México trabaja en una iniciativa de ley para la seguridad en las ferias. Hay una revisión, debe haber una revisión continua, y principalmente porque uno se sube a la feria confiando en que si no está bien, en que los tornillos están bien de algún juego mecánico. Ferieros como Arturo piden a los usuarios que respeten las reglas de los juegos, para que no haya accidentes. Y que la gente haga caso a las recomendaciones que ponemos en cada juego de no aventarse, no subir en estado de ebriedad, personas del corazón que estén malas. Autoridades y ferieros buscan trabajar en conjunto para que la tradición de las ferias se mantenga en la Ciudad de México. Pero con seguridad, para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.